La nota retro, que tanto me gusta. La nota retro, que bueno, hicimos como una recopilación de algunos momentos de artistas o de famosos cuando fueron, por ejemplo, al programa de hoy mismo, no sé si lo recuerdas tú, Guillermo Ochoa, también Siempre Domingo, con Paco Stanley, bueno, artistas que estuvieron ahí y que hicieron un momento que tal vez usted debe recordar bien. A ver, a ver. Dicen que recordar el volver a vivir, aunque para estos famosos, oye esa frase, más valiera no existir. Recordaremos algunos momentos retros de la televisión, comenzando con este momento que sin duda fue escandaloso mientras duró. Lucía Méndez harta de ser señalada por sus cirugías, así habló en el entonces noticiero de Guillermo Ochoa. La única y vencí única que verdaderamente ha sido como, como el peor pecado de mi vida parece, no, Memo. ¿Cuál? ¿La de la nariz? La de la nariz, pues sí, la única. ¿Pero fueron dos? Sí, o sea, la que me hicieron mal aquí en México y luego tuve que ir a Estados Unidos a corregirme lo que me habían hecho mal. 1982, don Raúl Velasco, bien sincero, en Siempre Domingo se presentó este cantante llamado Zorro, al que el conductor no le pareció nada. Mi opinión de Zorro, se las voy a decir, porque no puedo aguantarme las ganas. Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural, que es muy afectado y demasiado sofisticado, y yo no le considero por venir dentro de este negocio, no sé si es lo cierto o no. Hablando de Siempre Domingo, fue un escenario de grandes sorpresas y primicias, como el hecho de que la nueva coach Alejandra Guzmán presentara a su bebé, hoy Frida Sofía. Miren lo que está adentro. Se llama Frida Sofía, pesó 3,200 kilos, midió 51 centímetros, y yo estoy muy contenta, estoy flaca, como ven, a ver. Está guapísima. La siempre polémica Gloria Trevi que en sus tiempos fue señalada, criticada por muchos, y así se defendía. Adultos, gente que ya está vieja del cerebro y del corazón, perdón que lo diga así. No, no, estar viejos del cerebro no es estar disolviendo a la familia ni decirle a mi mamá me voy de la casa. O sea, los que están viejos del cerebro y del corazón, escúchame y mire de casa y dicen, Gloria Trevi los está incitando a que se vayan. Pero los que son jóvenes del corazón y jóvenes del cerebro, dicen, Gloria Trevi me está diciendo, que yo estoy presionando demasiado a mi hijo, no lo estoy dejando ser él. Por último, la inocente de Talía con el famosísimo Paco Starr. Una Barbie. Ay. Ay. Cuero mío. Ay. Cachito. Ay, Dios mío. Mira qué manotas, miren cómo es de manotas, Pajito. ¡Origa! ¡Origa! Televisa y espectáculos, Félix, por la mano. Ay, ay, ay.